El Instituto Nacional de Vías trabaja para garantizar la conectividad de los departamentos de Arauca y Casanare con motivo del colapso que se dio en el puente Román Basurto, ubicado en el kilómetro 3, entre la vía Paz de Ariporo y Ato Corozal, que permite que todos los habitantes de esta región se puedan comunicar al municipio de Yopal y al centro del país. Queremos explicar brevemente lo sucedido en el colapso de este puente, pero asimismo también el plan de acción que viene implementando el Instituto Nacional de Vías para garantizar la conectividad segura de todos estos pobladores y los usuarios que habitualmente transitan por este corredor. Este es el puente Román Basurto, un puente que fue construido en el año de 1984, un puente que tiene una longitud aproximada de 168 metros y que cruza el río Ariporo, un río que ha venido teniendo una dinámica hidráulica cambiante, sobre todo con las condiciones de cambio climático y que recientemente ha venido presentando crecientes por encima de los registros históricos que se han venido dando en este territorio. Estas crecientes empiezan a afectar las pilas o los soportes verticales del puente, ocasionando que se presente un fenómeno llamado socavación. Cuando existe socavación ya no hay soporte de la pila, inmediatamente la pila inicia un proceso de desplazamiento y este proceso de desplazamiento ha ocasionado que de las cinco luces con las que cuenta este puente, las últimas dos, la luz cuatro que ustedes ven acá, que ya se ve deformada o asentada, y la luz cinco pierdan estabilidad estructural y con esto no se puede garantizar la transitabilidad sobre el puente. Este es el fenómeno de socavación, esta es la zapata donde se apoya la pila o la columna en concreto, si así se puede decir, y sobre o debajo de la pila, ese suelo que antes soportaba la cimentación ya no existe, pierde esa capacidad de poder transmitir adecuadamente las cargas del puente y en este sentido empieza la pila a desplazarse lateralmente y con esto a que obviamente la estructura del puente empiece a ceder la estructura superior y en este sentido se dé el colapso del puente. Este fue el colapso que se dio desde el pasado domingo y en la madrugada del día de hoy empezó a fallar las luces afectadas, que era algo que preveíamos con nuestros expertos estructurales que iban a suceder dado que el desplazamiento de la pila ya no era posible detenerlo. Entonces, en este momento se está valorando ya por parte de los especialistas cómo poder inducir la demolición de estas luces afectadas y nuevamente recuperar el tránsito. Entonces, esta es parte de la fenomenología que se está presentando en todo el país en torno a la afectación del cambio climático, de las avenidas torrenciales, de las crecientes de nuestros afluentes hídricos y el impacto que están teniendo sobre la estabilidad estructural de los puentes. En el caso particular de esta vía, muy importante para comunicar a todos los habitantes de Paz de Ariporo con Yopal, estamos implementando este plan de acción. Primero, una acción preventiva de señalización y de cierre total de la vía, una vez empezamos a monitorear y a detectar estos desplazamientos o asentamientos que tuvo el puente con, obviamente, el colapso consecuente que se dio. El segundo punto fue identificar las vías alternas. Lo mostrábamos inicialmente. Tenemos dos rutas alternas donde va a poder estar comunicado todos los habitantes de Paz de Ariporo con Yopal y una ruta alterna que también está a cargo de limpias, ambas, donde tendremos actividades de mantenimiento y mejoramiento mientras persista la emergencia, es decir, mientras no tengamos conectividad sobre el puente. Asimismo, iniciamos también actividades de canalización del río. Estamos generando una profundización, un canal en el río que permita que cada vez que vengan crecientes podamos inducir el flujo del río hacia el sector del puente donde no tiene afectaciones y que podamos tener un control hidráulico de todo ese caudal que de un momento a otro cuando llueve baja de manera torrencial. Otro punto importante es adelantar un paso provisional peatonal, aguas abajo del puente, que permita la comunicación de las personas que están aledañas, ubicadas en un sitio y en el otro costado del puente y que de alguna manera garantice esa conectividad que necesitan los pobladores. Asimismo, también estamos adelantando inspecciones detalladas con los especialistas estructurales de limpias, de contratistas, de intermentoría que están allí a cargo del mantenimiento y mejoramiento de ese corredor con el fin de poder definir una solución pronta para habilitar en poco tiempo, en el menor tiempo posible, el paso sobre el puente. Muy seguramente con la instalación de puentes metálicos semipermanentes u otra alternativa que nuevamente habilite el paso y permita generar conectividad segura sobre el tránsito. Y por último, trabajamos también en establecer una solución definitiva que conllevará por una parte, eventualmente, a reforzar el puente existente y reconstruir las dos luces que colapsaron o a evaluar una solución de construcción de un nuevo puente sobre el río Ariporo. Todas estas acciones están siendo coordinadas a través de las autoridades también locales y regionales con el departamento de Casanare, con los municipios aledaños a la zona de influencia, de manera que las actividades que se están coordinando por parte del Instituto Nacional de Vidas y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sean eficientes y efectivas y aquí así mismo podamos asegurar la transitabilidad de todos los usuarios a través de estas vías alternas de forma segura, pero también que garanticemos la vida de todos los pobladores de este territorio. Gracias.